va a cobrar aquí, tiro de esquina, va a cobrar Hamilton Campas, el zurdo Campas cobró en corto, pelota con él, va a castigar al arco ¡Gol! 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 ¡De Colombia! ¡Gol! ¡Hamilton! ¡Campas! ¡Minuto nueve, segunda parte! ¡Lo igualó Colombia! ¡En el tiro de esquina, jugado en corto! ¡Campas! ¡Justo al palo! ¡El más lejano del arquero! ¡Palo y adentro! ¡Y el uno a uno! Aparece ahí con la conducción de la pelota, venía ese remate a la base del poste cuando toda la defensa... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!